...oficial civil del Distrito Municipal Turístico Perón-Pontagana, habiendo tenido de la pareja libre y voluntariamente su consentimiento para casarse y en atención no ha habido oposición ni impedimento para la celebración de este matrimonio y habiéndose cumplido con las formalidades legales que establece la ley 659 que rige la materia en nombre de la República Dominicana, hoy 5 de julio del año 2015, en presencia de los señores testigos, familiares y amigos, los declaro marido y mujer. Amalia Espíritu Santo, oficial de la Ciudad de Punta Cana, habiéndose de las casas su deseo marcar, y habiéndose no oposición a su marriage, habiéndose con todas las requerimientos necesarias por el matrimonio de la República Dominicana, en el nombre de la República Dominicana, hoy 5 de julio de 2015, en frente de los señores, amigos y familiares, y te declaro marido y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!